Fue esta idea de ocupar un árbol completo. Y yo andaba con Fernando Campana, y esta es su pieza favorita. Me decía, me da raya que no se me haya ocurrido a mí. Y eso es como el honor máximo que uno puede recibir. Cuando un colega te dice, que raya que no se me ocurrió, es porque uno llegó a algo bueno. Es una idea muy, muy simple, pero que en el fondo captura esta dedicación por trabajar en la madera durante tanto tiempo e ilustrarlo de una manera completamente distinta. Es una lámpara que estamos desarrollando, son puros cristales Swarovski. Siguiendo con los árboles, entonces, yo cuando era chico tenía una enredadera en la casa. En el patio, y a ratos dejábamos cosas, la pelota en la enredadera, otras cosas. Entonces, ¿por qué no aprovechar eso mismo y usarlo como repisa? Entonces, esta rama aquí es una rama que sacamos de Bilbao. Por eso la pieza se llama Bilbao. Fuimos con un tipo que se dedica a cuidar y a mantener las ramas para que no se caigan. Sacamos esa rama en particular, elegí una entre 100 árboles. Y si piensan en una rama, una rama crece en todas las direcciones. En el fondo, mi mano va en distintas partes. Para tener una rama que pueda ir contra el muro, yo tuve que ir generando una serie de cortes para irlos moviendo, para que al final lograra quedar plano esto. Entonces tuvimos que hacer una especie de Frankenstein para que funcionara. Esta es una pieza que está recortada, está en parte el proceso, pero es una pieza que estamos haciendo en Italia, que en el fondo retoma lo mismo y el mismo concepto de las ramas, pero empieza a incorporar un poco el terciado. Esta pieza me encanta. Este es un cliente en Nueva York, que es un coleccionista. Él tiene 60 años, desde un poquito menos. Él divide su vía entre Nueva York, Berlín y creo que las Islas Caimanes, en alguna cosa así. Y en el fondo me pidió, en Sebastián, quiero que me haga una mesa de desayuno. Y es un tipo súper solo. Es gay, no tiene hijos tampoco. Y tiene todo un rollo con tratar de encontrarse. Y de alguna manera yo siento que siempre se ha estado escapando de sí mismo. Entonces yo decía, puta, ¿qué crees que hago en una mesa que era, en este caso, de 2x2 feet? Son de... como 70x70. Y lo que hice fue hacer un pequeño corte adentro de la mesa. Como el desclivo de una piscina. Incorporamos un pedacito de espejo en el borde. Entonces, ese espejo se regula a un costado, con una pequeña llave. Cosa que el espejo le refleja exactamente a su altura. Si él es un poco más bajo, o un poco más alto, el espejo solo le va a reflejar sus ojos. Y como está con este ángulo, él puede estar trabajando en el computador, o puede estar comiendo, y cada cierto rato se va a topar con sus ojos. Y cada cierto rato se va a ver. Entonces, finalmente yo no le di a este tipo una mesa. Le estoy dando mucho más. Lo que vale a ratos, muchas veces no saben. Pero es poder entregarles este valor agregado. Es que este tipo se vea a sí mismo. Y que mi mesa pase a tener mucho más que esa función. Los lápices ahí van todos con instrucciones de que los vaya usando. Hay un sacapunta. Pero le pedí que por favor los fuera poniendo de vuelta en el cajón. Para que en el fondo vayan midiendo el tiempo. Y los lápices van quedando chiquititos. Y van midiendo el tiempo que la hay usando. El ex pololo me decía, el Sebastián, me encanta la pieza que hiciste. Es increíble, es preciosa. Porque cada vez que la veo me da una pena horrible. De imaginarme a este gallo todos los días tomando desayuno. Él, por el contrario, afortunadamente, me decía, cada cierto rato me toca. Y me agarra. Y me recuerda como un poco en qué estoy. Y me hace estar consciente a mí mismo. Y me siento que si uno puede hacer eso a nivel diseño. Y ya empieza a ordear los límites del arte. Otra pieza que estamos haciendo. Esta la desarrollaron el estudiante en práctica de la Portable. Esta es la tabú lancha. De nuevo, aquí ya se empiezan a nublar los límites entre el arte y el diseño. ¿Ya? Es una pieza que sigue siendo funcional. Yo, es increíblemente funcional. Yo no tengo que, en el fondo, envejecer y ir a un hospital donde dejo de tener control de mi vida. Sino que cuando ya cacho que me quedan dos, tres meses por vivir, puedo juntar a toda mi gente en la orilla, me despío, me voy en mi ote mar adentro. Y al menos con un cielo increíble, ojalá, me voy a pique. Y por lo menos lo tomo, tomo mi vida en mis manos. Como siempre, estoy yo en la foto. ¿Ya? A muchos les puede parecer que es de gómano, pero a la vez es el mejor marketing que puedo hacer. Si muchos de ustedes van a sacar empresas después y van a sacar nombres, si son ustedes mismos y trabajan solo, les recomiendo que ocupen su nombre. Porque si son Francisco Pereira, Kubik's Design, les están obligando a las personas que se acuerden de dos nombres. Francisco Pereira y Kubik's Design. En mi caso, yo soy mi marca, yo soy mi imagen, yo soy todo. Entonces, lo único que tengo que preocuparme es ponerme una corbata y una chaqueta. Karim Rashida, todo esto, no sé si saben, durante diez años se ha ido de blanco. Lo cual para mí demuestra una disciplina impresionante. Pero, imagínense que ustedes van a una galería, ven un tipo de blanco y dicen, wow, tipo de blanco. Ok, pasa. Próxima vez que a la misma galería se ve un tipo de blanco de nuevo y su vecino ahí, yo conozco a ese guán, lo he visto antes. Para la tercera vez que se toman con un guán de blanco, tú le vas a decir a tu amigo, cachaste, guán, que siempre están las galerías y etc. El solo de este vestido de blanco, en tres vocaciones, basta para que otra persona empiece a hablar de ti. En mi caso, lo único que hago es ponerme un terno y funciona así, es parte de mi imagen. En su momento, cuando estaba en Chile, podía estar parrillando con mis amigos, sabía que había una inauguración en el animal, dejaba todo un rato, me ponía una chaqueta, una corbata, o me ponía una camisa florida y no sé qué más, partía en el auto rajado, saludaba, me sacaban fotos por páginas sociales, volvía y seguía parrillando con mis amigos. El fondo es marketing, es business. Si a ti te dan un reportaje, un reportaje en una página vale 800 lucas, un millón de pesos, te están regalando 800 lucas. Si te ponen en páginas sociales, te están regalando espacio y la gente, en la medida en que se acostumbra a verte, empieza a hablar, empieza a reconocer. Esta pieza de acá, entonces, sigue en esta búsqueda. Es un armario hecho en base, dedicado a mi abuelo. Mi abuelo, hasta sus últimos días, revisaba todos sus papeles, hasta cuando estaba súper viejo y fue hecho en su honor. La calavera es una calavera de verdad, que va empotrada entre un bloque de acrílico que se puede sacar. El bloque fue hecho en Canadá, donde hacen muy buenos acrílicos, y eso se ha metido dentro de una especie de bóveda. Entonces, yo compré este Secretaire, que es de 1870, francés, y lo adapté. Y se presenta al lado de los muebles de Saja, de no sé qué, etc. Y lo que hago aquí es decir, ok, yo tengo el privilegio de poder participar con ustedes, pero a la vez quiero ser crítico también del sistema. Entonces quiero decir, ok, ¿tú querías ser la pieza única en el mundo, etc.? Ok, te regalo una cabeza gratis. De Yapa. Y obligo al coleccionista a lidiar con eso. Y para mí resulta muy gratificante, porque me permite participar de este sistema, pero a la vez poder criticarlo también. No sé si se acuerdan la pieza piano que vimos antes. Esta es la nueva versión que estamos haciendo ahora. Es una pieza muy, muy técnica. Probablemente va a salir unos 4 millones de pesos a hacerla, de hace varios meses a hacerla. Y se abre entero como un puerco spin y se vuelve a cerrar. Este es un reloj que estamos empezando a hacer con una empresa en Estados Unidos. Entonces fue hecho en base a un primer proyecto que hice, en que empecé a comprar relojes antiguos. ¿Ya? Relojes a cuerda. Y lo que hice es que junté 12 relojes a cuerda. Y lo mandé a un relojero. Y le pedí que me saque.